y en el Mundial de Estados Unidos 94, en un par de ocasiones por alguna situación, en el Mundial de Italia 90 entró al hotel donde estaba toda la delegación de Televisa y ha sido muy amable, es una persona amable, es una persona de esas que saben que la fama no debe enloquecer al jugador, que la fama tiene que ser efímera y que la fama algún día se va a terminar. Esa persona que acabamos de ver ahorita en esa chilena, que es Michel Platini, va a cobrar una importancia formidable para el Mundial de 1998 porque va a ser el embajador futbolístico de los franceses para cuando lleguen todas las delegaciones. Michel Platini es para los franceses, como Pelé es para los brasileños o como Maradona es para los argentinos, o como Lineker es para los ingleses, o Bobby Charlton, o Bobby Moore, figuras de gran relieve. Por eso empezamos muy bien con este señor Michel Platini. Otra foto de las que están atrás de nosotros. Este es un partido que ganó el equipo de azul, que es la selección de Italia. El número dos es el defensa lateral derecho del equipo de Uruguay en el partido de Uruguay contra Italia. El número diecinueve que conduce la pelota medio caldito con esas entradas muy especiales en la frente que lo hacen de un perfil bastante italiano. Ese es el Totó Esquelachi, que fue el trébol de cuatro hojas del Mundial de Italia 90 para los italianos. Figura de gran relieve, este formidable Totó Esquelachi, que realmente no se esperaba que fuese la figura que fue. De hecho no era ni para titular. El que iba para titular era Gianluca Viali, del que se esperaba tanto. Y Totó Esquelachi tuvo la suerte de entrar y anotar a Uruguay. Le hizo un gol entrando, entrando, que perfiló el partido a favor del equipo de la Italia para pasar a la siguiente ronda, que ya eran las semifinales del Campeonato Mundial de Italia 90. ¡Otra foto! ¡Ja, ja! Este es Luis García. Este es un niño de esos de gran clase, clase social de primer nivel. Es un hombre que nació en cuna de seda, que estudió en los mejores colegios, que vistió las mejores ropas, que tuvo desde un principio el trato que distingue a las grandes personalidades que vienen de otro extracto social. Pero Luis García no se enloqueció. Luis García siempre mantuvo esa perfecta condición del hombre que se pone al servicio de una camiseta de fútbol. Un hombre grande Luis García, muy humilde, muy centrado, muy correcto, pero muy educado, muy fino, muy culto, muy talentoso. Es una figura que sin duda alguna va a ser uno de los grandes jugadores mexicanos de todos los tiempos. Dicen que en México hay uno, un chamaquito, que juega tan bien como Luis García, que se parece mucho a Luis García. Es un centro delantero que está metiendo muchos goles. Se llama Rafael Puente Jr., hijo del Guama Puente, del que fuera portero de las Águilas de la América y del Atlante que ahora es comentarista de un canal de televisión. El hijo está resultando un jugador del corte de Luis García. Otra fotografía. ¿Quiénes son estos? El de blanco, con los dientes apretados, manifestando la carga del cuerpo para tratar de controlar la pelota. Ese es el gran centro delantero campeón de goleo de la Copa del Mundo de 1986, Gary Lineker. Ahí está jugando contra Polonia, la selección de Polonia. ¿Dónde están jugando? Vean las tribunas. Ese es el estadio universitario de esta ciudad de Monterrey. Tremenda figura. Gary Lineker. Actualmente ganando muchos millones allá en Japón. Vamos a ver otra fotografía. La están encontrando. Este es Totó Esquelachi. Partido de semifinal. Italia contra Argentina. Entrada durísima sobre el Totó. Lo que se llama la levantada clásica. El entrar con toda la fuerza de la pierna. Vean la pierna izquierda de Esquelachi. Como está gruesa, gruesa. Motivo de las grandes espinilleras que luce el Totó. Camisa número 19. Muy bonito ver cada foto, ¿verdad? Son las fotos que nos acompañan atrás. Ah, esta foto es hermosa. Esta foto tiene historia. Si la abres un poquito más para que se vea el que mete la pelota. Mire usted. ¡Imagínese! El estadio de Wembley lleno totalmente. El equipo de Oscuro es la selección de Inglaterra. El equipo de camisa clara es la selección de Alemania. No te muevas para que me dejes al jugador que está tirando la pelota. El que le está pegando a la pelota se apellida Schnellinger. Y el que está junto a él en el brazo izquierdo es Uwe Siller. Y está metiendo el gol exactamente al minuto 90 del partido Alemania contra Inglaterra por el campeonato mundial de Inglaterra, o 66. Eso fue en el año de 1966. El que levanta la mano allá atrás, ese es Bobby Moore. Gran medio volante de todos los tiempos. Esa sí la reconozco porque es de mis tiempos. De cuando el Piolín andaba inaugurando el círculo mercantil mutualista. Otra. Ah, esta es una gran figura, señoras y señores. Ese parece Barbadillo, pero no es Barbadillo. Ese es Teófilo Cubillas. El de lado izquierdo. Ese es Teófilo Cubillas. Y el de lado derecho es Hugo Sotil, que luego fue a jugar al equipo de Barcelona. Y el que los está viendo ahí, como están con la pelota enredados, está prácticamente admirando la gran clase. Mira el ritmo del cuerpo de Teófilo Cubillas. Ese jugador es de otra dimensión, no como los peruanos que vinieron hace tres días a dar patadas por todos lados. Esa es clase. Ahí murió una generación de futbolistas. Peruanos que los hizo un gran técnico. Un gran técnico que es... ¿Cómo se llamaba? Valdir Pereira Didi, que fue el director técnico de esa selección peruana. Otra foto que ya me piqué. Este es... Sepp Mayer. El gran portero campeón del mundo del equipo de la Alemania. ¡Portera Zazazazo! Arquero compadre de Franz Beckenbauer y de Ger Müller, un hombre extraordinario, con un corazón así de grande. Le tendió la mano a su compañero Ger Müller cuando Müller fue recogido después de estar con una borrachera de muchos meses, perdido totalmente. Fuey lo levantó, llamó a sus compañeros de equipo de Alemania, a Berti Vox, a Franz Beckenbauer y a otros jugadores más. Y entre todos, le dieron vida, le dieron esperanza, le dieron calor, le dieron cariño al gran centro delantero del equipo de Alemania que perdió todo en el vicio y que era el formidable Ger Müller. Este es Sepp Mayer. ¡Y este es el matador! Este es el formidable Kempes. Mario Alberto Kempes, jugador argentino, autor de los goles en contra de la selección de Holanda para convertir a Argentina en el campeón del mundo. Esa fotografía... En el estadio universitario. Esta es una pregunta sensacional. Yo no creo que exista una estadística que marque cuál es la mejor entrada del estadio universitario. Yo te voy a platicar, Francisco Hernández, que cuando el señor Alberto Santos era presidente del Monterrey, yo tenía acceso a las taquillas...